El gobierno de Daniel Ortega intenta en todo momento justificar su negativa de aplicar reformas electorales en Nicaragua, criticando los sucesos ocurridos en Estados Unidos, algo que es incomparable según opositores. La diferencia es abismal. En los Estados Unidos, la institucionalidad democrática funcionó, respondió y salió airosa de la crisis. Una crisis provocada por el presidente de la república que constitucionalmente tiene un poder enorme y no pudo afectar el funcionamiento de la democracia de los Estados Unidos. Es decir, el Congreso, el Senado, la sociedad norteamericana pudieron sobreponerse y rechazar el intento de desvirtuar la democracia. En Nicaragua eso no se pudo. Las instituciones fallaron, cayeron bajo el dominio de Ortega, la Corte Suprema de Justicia, la primera, todos los poderes del Estado fueron siendo controlados y se perdió totalmente la institucionalidad democrática. Aquí Nicaragua es la evidencia de un fracaso de la democracia sometida ante una dictadura y los Estados Unidos es un caso exitoso de resistencia frente a un intento dictatorial. Y es que en su más reciente discurso, el mandatario nicaragüense criticó a la democracia norteamericana, alegando fallas en el actual sistema. Pareciera, por lo que está pasando en los Estados Unidos, que el sistema electoral de los Estados Unidos demanda de reformas profundas. porque lo que está pasando es que primero tienen un sistema todavía que lo instalaron cuando habían estados con poca población blanca y que tenían mucha población negra esclava. Entonces, de ahí vino la idea de la proporcionalidad y que a la hora de las elecciones no importaba qué partido tuviera más votos de todo el pueblo norteamericano, sino los votos que se decidiera Estado por Estado de los delegados. Es decir, ahí no se respeta el principio del derecho al voto de los ciudadanos. Imaginémonos aquí que apuremos una reforma electoral donde decimos que ya no va a decidir el voto de la mayoría de los ciudadanos en una elección, sino que será el voto de los delegados de cada departamento del país de acuerdo a la población que tiene cada departamento del país. Eso no tiene nada de democrático. Marcos Medina, Noticias 12.